Buenos días, soy el doctor Alfonso Boiso y en esta ocasión en Noticias en Ciencias Número 10 hablaremos de los análisis de sangre. ¿Qué nos indican? Los análisis de sangre son utilizados para facilitar el diagnóstico de multitud de enfermedades relacionadas con la sangre, glándulas de secreción hormonal, hígado o riñones. Los glóbulos rojos son células pequeñas que aportan oxígeno a las células para que realicen sus funciones. El oxígeno va en su interior unido a una proteína formada por hierro que se llama hemoglobina. Por esta razón la hemoglobina es un parámetro muy útil para ver alteraciones de estas células, principalmente las anemias. Los niveles de hemoglobina menores de 12 a 13 miligramos por 100 mililitros indican que existe anemia. La anemia es una disminución de glóbulos rojos o mejor dicho una disminución de su capacidad para transportar oxígeno. Esto se puede deber a distintas causas. Los glóbulos blancos o leucocitos son células que forman parte del sistema inmunitario. Cuando sus niveles suben pueden indicar que hay una infección y están luchando contra ella. Si la elevación es muy acusada puede indicar una leucemia, si al contrario disminuyen puede indicar una debilidad de nuestras defensas. Hay distintos tipos de leucocitos y cada uno tiene una función determinada. Por ello además del número total de glóbulos blancos también aparece el porcentaje y el número de cada tipo de leucocitos en los análisis de sangre. Es lo que se conoce como fórmula leucocitaria en donde se muestran las cantidades de neutrófilos, eosinófilos, vasófilos, vasófilos, linfocitos y monocitos, todos ellos relacionados con la respuesta inmune de nuestro organismo. Las plaquetas son componentes sanguíneos relacionados con la hemostasia. Este proceso es el que evita la salida masiva de la sangre de los vasos sanguíneos cuando nos hacemos una herida cerrando el vaso afectado. También contribuye a que la sangre fluya por los vasos, evitando que se formen coágulos que los obstruyen. Las plaquetas miden el número total de plaquetas en la sangre en los análisis y si están elevadas, como se denomina trombocitosis, aumenta el riesgo de obstrucción de los vasos o trombosis. Por el contrario, una disminución de las plaquetas, trombopenia, hace que sea muy susceptible a sufrir hemorragias. Inmunoglobulinas. La prueba de la inmunoglobulina mide la concentración de distintos tipos de anticuerpos en la sangre. El sistema inmunitario fabrica anticuerpos para proteger al cuerpo de bacterias, virus y alergenos. El cuerpo fabrica distintos tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas para luchar contra diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, el anticuerpo para la varicela no es el mismo que el anticuerpo para la mononucleosis. A veces el cuerpo hasta es capaz de fabricar por error anticuerpos contra sí mismo, tratando a sus propios órganos sanos como si fueran invasores extraños. Esto se llama una enfermedad autoinmunitaria. Las principales inmunoglobulinas son la inmunoglobulina A, la G, la M, la E y es en menor cantidad y muy rara es la inmunoglobulina D. Ahora bien, el ácido úrico. También puede solicitarse, se pueden solicitar otras moléculas en los análisis sanguíneos como el ácido úrico que se puede encontrar elevado en enfermedades reumáticas como la gota. Triglicéridos. Se miden los niveles en sangre de los lípidos principales en el organismo, los triglicéridos y el colesterol, HDL y LDL. Cuando hay niveles elevados de estos parámetros, pueden indicar patologías relacionadas con el metabolismo de los lípidos. El colesterol de alta densidad o de baja densidad indica que los niveles de lípidos o grasas deben mantenerse dentro de ciertos valores, aunque no es bueno tenerlos bajos ya de forma permanente porque muchas estructuras celulares los requieren y son una fuente de energía. Un exceso de estos puede predisponer a muchas enfermedades cardiovasculares. Transaminasas y fosfatasa alcalina. El hígado es un órgano con una función muy compleja. Interviene en la digestión, en la síntesis de muchas moléculas y en el metabolismo de muchas sustancias de desecho. Para detectar posibles alteraciones hepáticas, se miden los niveles en sangre de determinadas enzimas que se sintetizan en él. Hay que tener en cuenta que debido a la complejidad de este órgano, muchas circunstancias pueden alterar los niveles de estas. Muchas infecciones y medicamentos pueden producir una elevación de estas enzimas sin que signifique que el hígado esté enfermo. Las principales enzimas reflejadas en un análisis de sangre son las transaminasas y la fosfatasa alcalina. La glucosa basal es otro metabolismo que se indica evaluar en los análisis de sangre. En el caso del metabolismo de los hidratos de carbono, se miden los niveles de glucosa en sangre o la glucemia. Teniendo en cuenta que la glucosa varía en función del tiempo que transcurre desde las comidas, deben estar dentro de ciertos valores. Si los niveles de glucosa se mantienen aumentados, puede indicar una diabetes mellitus. En esta enfermedad, la glucosa no entra correctamente en las células, por lo que aumentan sus niveles en sangre. Por otra parte, nuestro cuerpo necesita minerales para realizar sus funciones, tan esenciales como la contracción muscular, la formación del esqueleto o la transmisión de impulsos nerviosos. Las variaciones en los niveles de estos pueden desencadenar o alterar trastornos importantes. De forma rutinaria suelen solicitarse los niveles de hierro, que es el lión constituyente de la hemoglobina, el potasio, que es el catión más abundante dentro de nuestras células y tanto el sodio como el potasio suelen alterarse en trastornos relacionados con el riñón, que es el órgano encargado de regular los niveles iónicos de nuestro organismo. Cloro. El cloro es un ión con carga negativa que participa en la regulación de distintos procesos. Alteraciones en sus niveles pueden alertar de un trastorno renal. El calcio indica que alteraciones en su nivel pueden indicar patologías óseas o de las glándulas paratiroides. Son cuatro glándulas localizadas en el cuello en relación con la glándula tiroides y que regulan los niveles de calcio. El sodio está relacionado sus niveles con el volumen sanguíneo. Cuando sus niveles aumentan también lo hace el volumen sanguíneo, apareciendo hipertensión. En el caso contrario hay hipotensión, que suele ser indicativa de una deshidratación. La albúmina. El estudio proteínico rutinario en la sangre no es muy extenso. La proteína más abundante en el plasma sanguíneo es la albúmina, regulando los niveles de otras moléculas. Cuando la concentración de albúmina varía, altera la presión, esto es altera la tensión sanguínea, y puede indicar un problema renal donde se elimina la albúmina, o bien hepático en donde se sintetiza. Bilirrubina total. La bilirrubina es un pigmento amarillento que se encuentra en la bilis, un líquido producido por el hígado. Nuevos glóbulos rojos reemplazan todos los días a una pequeña cantidad de glóbulos rojos viejos. La bilirrubina queda después de la eliminación de estas células viejas. El hígado ayuda a descomponer la bilirrubina para que pueda ser expulsada del cuerpo a través de las heces. Un nivel de bilirrubina en la sangre de 2mg por 100ml puede provocar ictericia. Esta es una coloración amarilla en la piel, las membranas mucosas o los ojos. La ictericia es la razón más común para examinar el nivel de bilirrubina. Probablemente se pide este examen si el pediatra está preocupado por una ictericia en el recién nacido. La mayoría de los recién nacidos tienen algo de ictericia. La ictericia se presenta en los bebés más grandes, los niños y los adultos. Un examen de bilirrubina también se ordenará si el médico sospecha que una persona tiene problemas en el hígado o la vesícula biliaria. Estos son algunos de los parámetros más indicados para un análisis de sangre. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.